Una buena propuesta para San Carlos Norte, teatro en este viernes. ¿Cómo lo ha tomado la gente? ¿Qué recepción tuvo esta obra? Aparentemente buena porque se rió mucho, aplaudieron mucho. Parece que la obra les gustó, creo, por lo menos. ¿Cuál fue el eje de la obra, la temática en sí? Fueron tres obras cortas, elegidas a propósito porque teníamos muy poco tiempo de trabajo. Empezamos a trabajar los primeros días de septiembre con estas tres obras. Y bueno, logramos que estén a un nivel de poder mostrarlas, de poder compartirlas. Les falta crecer un montón, les falta mucho de teatralidad, pero lograron un montón, que eso es lo importante. Tienen un montón de teatralidad lograda. Son tres obras. Una es Vendedor de almanaques... Perdón, vamos por orden. La primera obra que se presentó es la de Club de los Abuelos de Santa Fe, Grupo Club, con la obra El Betito, donde yo con ellos, al ser tanto, al ser taller, trabajo con una propuesta, un eje, y ellos van tirando ideas y yo después soy el que las compagina. O sea, yo tiré la idea de un velorio en la casa y luego se empezaron a surgir de ellos mismos los personajes, las situaciones, quién podía venir, quién podía estar. O sea, el final fue inesperado porque creían que estaban muertos, no me lo preguntaba. Había sido bueno. Pero es una creación colectiva. La obra Vendedor de almanaques que hizo Tutiana, es una obra de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde se jerarquizaban los pregoneros o los vendedores ambulantes. Cada uno ofrecía su producto y este era un particular vendedor de almanaques a la cual le toca a una mujer que está filosofando por la vida, anda dando vuelta por la calle y se le pone a hacerle pregunta a este vendedor que lo único que quiere es vender almanaques. No le importa. Es más, esta mujer le pregunta, esta transeúnte, si el año nuevo vendrá. O sea, el otro que quiere es vender almanaques. Y la tercera se llama La comida, es un fragmento de una obra donde le dan de comer a un niño y terminan cambiando las posturas. La que le quería dar carne termina dándole puré y la madre que se negaba a que coma carne le termina ofreciéndole carne y se pelean. Bueno, esas son las tres temáticas que trabajamos. Bien. ¿Hay intención de continuar con este, digamos, con este acercamiento al público a través de las obras aquí en esta localidad? Toda la intención. No, no es una intención, es un hecho. Es un hecho. Este taller sigue el año que viene. Vamos a estar acá trabajando desde marzo para poder lograr una obra de teatro que tenga música, luces, vestuario, iluminación, cambios de escénicos. Una obra de teatro como la que nuestro querido Raúl Craig, voy a aprovechar a nombrarlo, nos tiene acostumbrado. Él fue profe mío. Y bueno, obras de teatro que duran una hora o 50 minutos o más o menos, en ese tiempo, creo que sea una obra de teatro con todo lo que la teatralidad significa. Y la idea es hacer giras o a visitar localidades. Tenemos ya una propuesta para ir a Colonia Ester el 13 de diciembre. Estas mismas obras se estrenaron en el Club de los Abuelos el viernes pasado y siempre nos están pidiendo obras para ir a representar en lugares no tradicionales como escuelas, centros de jubilados, clubes de abuelos, geriátricos. Siempre andamos dando vueltas por ese lugar. Bien. Vale la invitación entonces para todas aquellas personas que el año que viene quieran integrar este taller de teatro. Sí. Todas las que quieran venir a hacer teatro, por favor, las esperamos. Los esperamos. Les prometo que no los voy a hacer denodar en escena. Si quieren, sí. No los voy a manchar de puré ni nada que se les parezca. Ese es el atuendo de, bueno, de la buenísima clave. Este es el atuendo del bebé. Siento falta al babero. Pero bueno, estoy vestido con la toalla del bebé. Bueno, entonces muchísimas gracias. Y realmente la gente estuvo muy satisfecha con esta presentación en San Carlos Norte. Muchas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo. Gracias por estar. Los esperamos a todos. Y les digo una cosita cortita. Vayan a ver teatro santafesino. No dejen de ver a Gazaya, no dejen de ver a Torquén. Pero vayan a ver teatro santafesino, que hay excelente calidad de teatro. Vayan a ver teatro de la gente de Santa Fe, de la gente de los pueblos. El Paraná tiene un teatro hermoso. Unas obras, unos grupos maravillosos. Santa Fe tiene unos grupos maravillosos, unas puestas en escena premiadas a nivel país. Y nosotros no las vemos porque solo no es. Gracias. Eso es todo. Vamos al corte y a la tanda, por favor. Gracias. 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 Gracias.